Dime quién ha robado hoy mi lugar ¿Quién será que de mí durmándose está? ¿Quién será, quién será, quién será? Dímelo, no me mientas más La pared que lo unía se derrumbó Quedé yo, con la angustia en mi corazón Moriré, moriré, moriré Para vos Hoy tu voz no me llama más Vete amor, yo de mí Tú con él Son feliz, basta ya No quiero más sufrir Vete amor, ya de mí Tú con él Son feliz, basta ya No quiero más sufrir Dime quién, dime quién Ha robado hoy mi lugar ¿Quién será, quién será, qué de mí durmándose está? ¿Quién será, quién será, quién será? Dímelo, no me mientas más La pared que lo unía se derrumbó Quedé yo, con la angustia en mi corazón Moriré, moriré, moriré Para vos Hoy tu voz no me llama más Vete amor, ya de mí Tú con él Son feliz, basta ya No quiero más sufrir Vete amor, ya de mí Tú con él Son feliz, basta ya No quiero más sufrir No quiero más sufrir No quiero más sufrir No quiero más sufrir Gracias.